¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Super Mario 64. Bueno, creo que no tenía ningún juego de Nintendo 64 aquí en el canal y qué mejor manera de estrenar esta consola, ¿no? Aquí que con el genial Super Mario 64, ¿no? Recordando este juego. Yo tengo una historia un poco extraña, ¿vale? Con Nintendo 64 porque no la tuve, ¿vale? En su momento no la tuve. Si yo quería jugar algún juego de esta consola, pues tenía que ir a casa de algún amigo que la tuviera, ¿no? Yo solo tuve PlayStation y cada vez que veía en la televisión el anuncio de Super Mario 64, ¿no? Y con la consola y tal, que lo enseñaban, el de los batidos, no sé si os acordaréis, los batidos aquellos, OK, creo que se llamaban, que decía, oh, Super Mario 64, ahora, OK, no sé qué, y salía Mario ahí. Pues se me ponían los ojos de bolilla, me daba una envidia total porque a mí me gustaban muchísimo los juegos de plataformas, ¿no? Y me siguen gustando. Vamos a empezar un juego nuevo, ¿vale? Y claro, me daba muchísima envidia este juego. Me moría por jugarlo, quiero decir, me encantaba, ¿no? Cuando salía el anuncio y tal. Entonces, llegué a un trato con un amigo en el que nos intercambiábamos las consolas durante temporadas y así yo le dejaba a PlayStation con algunos juegos, cuando se los iba pasando pues le dejaba a otros y él me dejaba a Nintendo 64 con juegos y así, ¿no? Y el primer juego que le pedí fue Super Mario 64. Más que nada porque en aquella época estábamos hablando de la salida casi de Nintendo 64, el primer año más o menos, y la verdad es que es un juego que disfruté muchísimo y que gracias a eso pues pude jugarlo, ¿no? Y pude jugar también el grueso más o menos del catálogo de Nintendo 64. Bueno, pues aquí tenemos a Mario. Tengo que hacer un pequeño cortecillo porque acaba de sonar el teléfono, ¿vale? Pero bueno, continuamos por donde esté, aunque vosotros no lo notaréis. Bueno, en esta época esto, ¿vale? Era una locura. Para mí esto era un locurote. Así, simplemente. Era como un sueño hecho realidad, ¿no? Mario con un montón de habilidades nuevas, los típicos saltos estos, ¿no? En la patada. Muy chulo, muy chulo, ¿vale? El mítico castillo aquí de Peach con su llanura, que luego ha sido rescatado, ¿no? En otros juegos y demás. Sí, con el C podríamos mover un poquito la cámara. No mucho, ¿vale? No es una cámara libre ni mucho menos. Y eso nos va a dar problemas, ¿vale? Ahora que estamos acostumbrados en esta generación a poder maniobrar, ¿no? Con la cámara como queramos, más o menos. Pues nos va a generar bastantes problemitas, ¿no? Con el control. Bueno, tampoco había mucho que hacer aquí en este mundillo, ¿no? Sí que podíamos investigarlo, había cositas y tal, pero... Vamos a entrar al castillo, ¿vale? ¡Bienvenido, Stranger! La risa ahí de Bowser. Y aquí estamos, en el mítico castillo, ¿no? Con la música pegadiza de pelotas. Y, bueno, el juego tampoco es que haya envejecido muy, muy bien, ¿vale? Si en algún momento decidieran sacar una especie de remaster o algo así, habría que retocarlo muchísimo, ¿eh? El tema del control y la cámara, sobre todo. Es lo que más habría que retocar. Pero, bueno, vamos a entrar al primer nivel, vamos a hacer la primera misión, ¿no? Mítico primer nivel. Bomb-Om Battlefield. El campo de los Bomb-Om, ¿no? El campo de batalla. Big Bomb-Om en la cima. Aquí estamos. ¿Vale? Joder, mítica música, ¿eh? Bueno, podemos subir por los árboles y demás. Mítiquísimo esto, ¿eh? Eso sí, el control, pues, como ya digo, es regularcillo, ¿no? Cuidado con la bombita. O sea, aunque hay gente muy loca, ¿no? Que vamos, que se lo pasa prácticamente porque se lo sabe de memoria, ¿no? Oh, no. Podemos liberar al Chomp. Hostia, que te quita dos toques. No, le van a dar por culo, vámonos. Cogiendo moneditas, pues, nos... Ojo. Aquí están. Nos rellenamos la vida, ¿no? Bueno, mira, una vida. Hablando de vida. Cuidado, ¿dónde vas? Bueno, ahora es cuando más se nota el tema del control, ¿no? Por aquí no podíamos subir, esto resbalaba, ¿verdad? Sí. No, no podemos. Si queríamos coger esa monedita roja que estaba allí, ahí arriba, aquí ya la vais. Había que dejarse caer desde arriba, ¿no? Vamos a subir a la cima, ¿no? Bueno, luego aparecieron aquí los cañones. Hostia. Aquí, ¿no? Para coger otras estrellas. Típico de aquí, de los juegos de Mario ya, ¿no? A partir del Mario 64. Era ya... Típico, ¿no? Esto. De reutilizar los niveles... Para diferentes misiones, ¿no? Oh, no, me he caído, joder. Ya digo que el control... Pues no es tampoco la panacea, ¿eh? Es un control duro. Es un control duro. En aquella época no nos dábamos cuenta, a lo mejor. Porque, bueno... Era la novedad, todos los juegos eran así, ¿no? Pero... Pero sí, bien siendo realistas, el juego tiene una cámara y un control mejorables. Vamos a subir arriba, que estaba el Bomb Omb. Tenemos que tirarlo, ¿no? De la plataforma esta de aquí. A ver si me acuerdo cómo era. Sí, soy el Big Bomb. La historia es una tontería, realmente, ¿no? Vale, aquí estaba. Intentaba venir a pillarnos. Y nosotros, pues, teníamos que pillarlo por el ojete. Pero sin correr. Porque si no... Ahí estamos. Vamos. No. Tengo que estar un poquito más cerca. Cuidado porque él nos tira también, ¿eh? ¡Mierda! No, nos tira fuera, tío. Uf, lo que ha estado, ¿eh? Es que no me acuerdo si podíamos avanzar mucho. Vale, hay que tirarlo. Ahí está. ¿Dónde había que tirarlo, entonces? Por aquí. Para que no pudiera subir. Ahí está. Ahora sí que ha caído abajo el tipejo, ¿eh? Si os digo la verdad, no recuerdo qué cojones había que hacerle. Sí, había que tirarlo fuera, pero... ¿Por dónde? ¿Por allí? Había que tirarlo tres veces o algo, es que no lo sé. Sí, claro, porque sube. No. 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 Vale, era así, joder No había que tirarlo, era simplemente tirarle Varias veces Pues no lo recordaba, no lo recordaba eso Estoy hablando de que esto hace ya Años que no lo jugaba Me acuerdo de este nivel Por supuesto, luego me acuerdo que aparecía aquí Una roca picuda Otro de los jefes del nivel Que había que saltarle encima Pero este bomb no lo recordaba Lo digo en serio, no recordaba este Este bomb Recordaba la roca La roca si que la continuaba No, sin guardar Oh si, hemos recuperado una estrella Ahora podemos abrir otras puertas Hay una puerta exactamente Que necesita una estrella Que estaba aquí Justo en el otro lado Aquí está Gastamos la estrellita Y aquí la tenemos Si, la puerta se abre Y aquí tenemos Otro nivel Vale, quizá era aquí el de El... Es que ya no me acuerdo si era aquí O era... En el otro El de la roca picuda A lo mejor era... Era en este Es posible que fuera en este Y estaba yo Confundido Vale Vale, es que era por ahí Coño Vale Hostia Cuidadito Mira, era aquí Sí Son este tipo de enemigos No, te quedas aquí quieto Caen Y entonces le saltas en el ojete Así Vale, sí, sí Era aquí Fallo mío, eh Fallo mío porque hace mil Que no lo juego Y he confundido los niveles Coño, enganchate Mario Sí, era aquí, ¿lo veis? Este, este era El bicharraco Ahí estamos Uy, me ha tirado Qué hijo de puta Bueno, me ha tirado Me he caído Es que el control Supongo que desde el principio ¿No? Me he caído Porque ha resbalado Así Vale, cuidadito Para donde nos tira Porque resbalamos, eh Dan 3 Ya está Y aparecía la estrella Y así hasta 120 eran, ¿no? Creo que eran 120 estrellas En su momento me lo hice Al 100% este juego Pero claro Estamos hablando del año 96, 97, ¿no? Hace muchísimo tiempo Y sí que lo he jugado Alguna vez más Pero no me lo he hecho Al 100% nunca más, eh Solo en aquel En aquel momento Me lo hice al 100% Así que bueno Este es Super Mario 64 Uno de los mejores juegos De aquella consola Que ha envejecido De una forma un poco Regular, ¿no? No gráficamente Ni nada de eso, ¿no? Porque se sigue viendo bonito ¿No? Sigue También es que Cuenta mucho el factor Nostalgia, ¿no? Si lo jugamos en su momento Y si no Pero también es verdad Que el control Y la cámara Sobre todo Pues no ayudan ¿Vale? No ayudan Así que bueno Espero que hayáis pasado Un ratillo entretenido Y nos vemos En el siguiente Vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!